El pasado fin de semana se realizó la gira de Salvador Barajas del Toro por la península de Yucatán, siendo recibido en el aeropuerto de Mérida, por un nutrido grupo de charros, para después reunirse en uno de los lienzos techados con que cuenta el estado, donde Chava cerró su intervención de la siguiente manera. Una vez que se disfrutó una gran convivencia con la charrería yucateca, pues asistieron 11 de los 12 representantes de las asociaciones federadas, Chava Barajas se trasladó a Cancún, Quintana Roo, donde fue recibido por Lorenzo Vargas y logró gran aceptación con los representantes que asistieron. Por lo que sin duda lo que comentó el sábado es un hecho, la península de Yucatán será para Chava Barajas, con el fin de que trabajemos por una charrería donde todos seamos parte. Yo con Chava